Iván García del Blanco, eurodiputado del Partido Socialista, coordinador en la Comisión Especial para la Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se ve España y Castilla y León desde Bruselas? ¿Ha cambiado mucho su perspectiva desde que está allí sobre los problemas y las realidades de aquí? Pues no tanto sobre los problemas, que los creo conocer o los creía conocer, sino quizá cómo se ven esos problemas desde una posición con mayor perspectiva y también, de alguna forma, cuál es el peso específico que tenemos como país y también como comunidad autónoma, en mi caso, en el contexto europeo. Eso sí que cambia y de alguna manera también enriquece el análisis de cuáles son las necesidades reales y cuáles son las prioridades que tenemos que tener a la hora de trabajar por nuestro país y, desde luego, también por mi territorio. ¿Y cuál es el peso de Castilla y León, pero de España, sobre todo ahora mismo la Unión Europea? ¿Lidera políticas? ¿Matiza lo que otras grandes locomotoras como Francia y Alemania deciden? Bueno, España es un gran país dentro de la Unión Europea. Lo es por su Producto Interior Bruto, por su número de habitantes, por su historia, por su contexto también político que tiene que ver con nuestra posición en el Mediterráneo y también, por supuesto, la proyección hacia América Latina. En fin, en ese sentido somos una gran potencia. Lo somos también porque tampoco en una Europa de 27, y que hipotéticamente podría ampliarse, tampoco todo se puede circunscribir al eje tradicional Berlín-París. Y en ese sentido somos un agente más y hemos liderado algunos de los debates importantes ahora de la Unión. El más reciente fue el de la respuesta a la crisis del COVID-19. España fue el primer país que habló de fondos de recuperación, de hacer una política de estímulo económico y de no volver a los errores de la crisis financiera de 2008-2010. Y en ese sentido, los fondos actuales son una consecución de aquellas posiciones. Y en este momento, pues somos también, de alguna forma, el alumno aventajado de la Unión Europea. Somos el país que ha recibido el mejor porcentaje, el mejor índice por parte de la Comisión Europea en la gestión de estos fondos europeos de recuperación. Somos el país que primero ha recibido también un desembolso directo por parte de la Comisión de estos fondos. Y en ese sentido, pues también, de alguna manera, marcamos el camino. Yo creo que hay que huir, por supuesto, de la complacencia, pero creo que se están haciendo las cosas bien. Y solo por poner un matiz, quizá lo que sí es especial de España en Europa y lo que, de alguna manera, es algo que nos resta y nos puede restar más en el futuro, es un contexto que es único en toda la Unión, que es que tenemos una oposición, en este caso, además, perteneciente al Partido Popular Europeo, que es una de las grandes familias del Parlamento Europeo y también de los gobiernos que hay en Europa, que está constantemente trabajando contra los intereses del país, que está constantemente poniendo en la picota en las instituciones europeas, pues, sin ir más lejos, la propia gestión de estos fondos de recuperación o cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la observancia de libertades básicas o cuestiones como la protección y el respeto al Estado de Derecho. En fin, astracanadas, extravagancias, que quizá podemos interpretar bien a nivel local, ya lo conocemos, sabemos en qué estamos, pero que a nivel europeo, de alguna manera, se ve con cierto gesto de estar atónitos. ¿Y a qué se refiere con que es una excepción? Es decir, en otros países, pues, la oposición no fiscaliza al gobierno, no pregunta por el uso de los fondos europeos, no lleva debates nacionales a las instituciones europeas como el Parlamento Europeo. Bueno, yo creo que no está exento esa posibilidad de lo que puede hacer un partido que esté en la oposición, un gobierno en las instituciones europeas, pero se hace en cualquier caso de forma puntual. Puede ocurrir que en un tema muy concreto se ocurra, pero desde luego lo que no hay es una posición sistemática de bloqueo, de boicot, incluso a la gestión de los intereses de España y de los intereses de un país de la Unión Europea ante las instituciones europeas. Hay un ejemplo muy concreto, hay un comité especial, que es el de peticiones, donde se supone que está hecho para que lleguen las peticiones ciudadanas, que de alguna forma entienden que las instituciones de un determinado país no le están respondiendo. Bueno, desde un tiempo hasta parte del Partido Popular Europeo que preside ese comité y que además la persona que lo preside es una exministra del Partido Popular español, Dolores Monserrat, está utilizando sistemáticamente ese comité para traer temas de debate nacional a ese comité, con lo cual acabamos reproduciendo debates y además, por cierto, con el mismo tono que también, de alguna manera, es un contrapunto con el tono general que tiene el Parlamento Europeo, acabamos reproduciendo debates de carácter local que a nadie le interesan. Y creo que estamos, además, incidiendo en cierto hastío por parte del resto de partidos de la Unión Europea y también de las propias instituciones europeas que están, quiero recordar, presididas por una presidenta del Partido Popular Europeo. De hecho, Pablo Casado insiste muy a menudo en que el Partido Popular Europeo fue clave, dice él al menos, en la negociación de los fondos, con Christine Lagarde en el Banco Central Europeo, aunque creo que es una institución diferente, y Ursula von der Leyen. ¿Cree usted que esta oposición del Partido Popular en el tema de los fondos puede hacer que, al menos la Comisión Europea endurezca sus requisitos o preste más atención o, de alguna manera, aplique un escrutinio porque cunda esa alarma que perjudica al final a España? No creo que vaya a ocurrir, sobre todo no creo que sea algo que pueda ocurrir a corto plazo y estos fondos al final tienen un tránsito que es de los próximos años, es decir, y luego se terminarán. Pero sí es cierto que minan la reputación de un país, creo que ese es el gran problema. Lo de Casado fue muy curioso porque al principio se río de la propuesta que hizo el presidente español, Pedro Sánchez, después cuando vio que los fondos efectivamente se iban a movilizar, quiso ponerse la medalla y eso es verdad que confundió hasta una institución que no está presente en la negociación de esos fondos ni en la gestión, que es el Banco Central Europeo, y después ahora, en este momento, está poniendo la picota, la gestión de esos propios fondos, está anticipando, antes incluso de la ejecución, está anticipando... Es decir, no hay todavía elementos para... Está anticipando la corrupción sobre hechos hipotéticos, es decir, que está anticipando que la voluntad dentro de un tiempo de quien está gestionando los fondos va a ser corromperse y generar corrupción. Y como digo, esto de alguna manera está generando estupor en las instituciones europeas. No en vano ya son varios los comisarios que han contestado a parlamentarios europeos del Partido Popular en el propio Parlamento Europeo sobre esta cuestión y han sido en algunos casos muy duros. El último fue Baslis Dombrovskis, que es también miembro del Partido Popular Europeo, en términos muy duros, porque al final también, si el Partido Popular Europeo... Perdón, el Partido Popular Español ataca la gestión de estos fondos, pone constantemente banderines de sospechas sobre la gestión de estos fondos, está atacando también la credibilidad de la propia Comisión Europea, que es quien los fiscaliza y es quien los libera y es quien tiene que controlarlos. La Comisión Europea no supiera los controles que tiene que implantar. Yo creo que la Comisión Europea está a muy poco tiempo de ser chavista o filochavista. Estamos en esos términos en este momento. En fin, es verdad que el Partido Popular Español, yo creo que habrá una oportunidad cuando Casado, espero que más tarde que pronto deje de ser el líder del Partido Popular, está en esta tesis, pero ya digo, el problema no es tanto a corto plazo que puede ser molesto y entorpecedor, tanto para las instituciones españolas como para las instituciones europeas, pero de mantenerse ese tipo de vertiente, ese tipo de deriva, es probable que acabe minando, como digo, el prestigio de la propia España y también de la gestión de los fondos europeos y de la gestión europea en general. Parte de su responsabilidad está en el ámbito de la transición digital, de la inteligencia artificial. Yo querría hacerle varias preguntas muy concretas. La primera es si la Unión Europea busca, de alguna manera, poner coto a unas tecnológicas que parece que se comportan, bueno, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del contenido, con reglas que están lejos de los estándares europeos. Y después, muy concreto, ¿por qué no hay una gran tecnológica europea o española entre esas redes sociales que consultamos, entre esos servicios de correo electrónico que son nuestro día a día? ¿De qué manera la Unión Europea puede incentivar que haya también tecnológicas made in Europe? Bueno, has planteado muchos debates interesantes. Uno de ellos es, o una constatación es cierta, es decir, no hay una sola de estas grandes plataformas que tenga titularidad europea, solo hay una excepción que es Spotify, que es de origen sueco o de titularidad sueca, pero también es la más pequeña y también muy de nicho. Pero el resto es verdad que son la mayoría norteamericanas y, efectivamente, han conseguido una situación prácticamente de monopolio u oligopolio en el mercado europeo, también mundial, pero estamos hablando de Europa, y están extrayendo pingües beneficios de esa cuestión. No solo los que vemos, que son los puramente económicos de la agenda y de la ejecución de su agenda económica, sino también los que no vemos, que tiene que ver con la recopilación de nuestros datos, que de alguna forma también es la materia con la que se va a ir fluidificando el desarrollo económico digital del futuro. Si hablamos de cuestiones como inteligencia artificial, por lo menos la mayor de los desarrollos y las implementaciones de la inteligencia artificial, se nutre de estos datos. Bien, lo que ha hecho la Unión Europea es constatar también esta cuestión, entender que ese es un problema y también sumarle otro tipo de problemas que tienen que ver con nuestra seguridad. Si hablamos, por supuesto, de los datos de seguridad personal, de nuestra confidencialidad y de nuestros datos, pero también con incluso la seguridad nacional, porque estas plataformas influyen en nuestros procesos de todo tipo, también en nuestros procesos electorales. Hay determinadas prácticas que están, como ya se sabe también, ayudando a polarizar nuestras instituciones, ayudando a generar bulos y a generar burbujas también cámaras de eco, que cada vez hacen la situación mucho más polarizada también en nuestras sociedades y que de otra forma también cada vez con menos control. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer ahora a nivel europeo, recientemente se han aprobado ya dos normas importantes, que una es la... se han aprobado en el Parlamento, todavía tiene que discutirse a nivel trílogos, que una es la de ley de servicios digitales y la otra de mercado digital, que tratan de alguna forma de ponerle reglas a todo eso y sobre todo de también obligarles a tener responsabilidad con lo que ocurre en sus propias plataformas, con cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la falsificación de materias que se pueden vender en esas plataformas, con la utilización de datos no autorizados, con ataques a la propiedad intelectual sin ir más lejos. Todas esas cuestiones queremos que tengan unas normas que tengan cierta ejecutividad para poder controlarlas. La protección a nuestros menores. Esta ley que ha evacuado el Parlamento plantea, por ejemplo, la prohibición de los anuncios personalizados para menores a través de esos algoritmos que miden los comportamientos. En fin, estamos ante un reto importantísimo desde el punto de vista incluso regulatorio, que es contener toda esta realidad, que a veces es tan porosa y que además es tan constante cambio, pero no tenemos otro remedio que hacerlo y además queremos ser la guía para el resto del mundo. Queremos que Bruselas sea el banderín de enganche para los demás. Pero es posible. Es decir, en un mundo global y además con lo que el usuario valora su experiencia, a veces incluso más que su propia privacidad, Europa puede imponer ese tipo de requisitos, de estándares de calidad y además no frenar el desarrollo de esas plataformas y esas empresas, o es un esfuerzo condenado a la melancolía teniendo en cuenta cómo se comporta en Estados Unidos o en China. Bueno, la respuesta negativa esa pregunta tendría unas implicaciones desde el punto de vista de la soberanía nacional muy importantes. Es otro debate. Mejor que sí. ¿Qué papel ocupa en este momento la Unión Europea en el mundo? Si es más allá de un influencer de estándares de calidad, si puede imponer y además dar forma al debate y contagiar a otros mercados. Yo creo que sí. Es decir, que la respuesta es que sí. De la misma forma que entiendo que, y antes lo decía y no lo he ocultado, el reto es inmenso porque hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido muchos años. Europa, antes que decías o te referías a que no teníamos ningún gigante, perdió además una carrera que fue la carrera tecnológica y de internet al principio y ahora tenemos de alguna manera que intentar recuperar puestos de lo que ocurrió en el pasado y hay posibilidades de hacerlo. En fin, tenemos que responder que sí. Tenemos una experiencia además muy positiva que es el Reglamento General de Protección de Datos, que también de alguna forma afrontaba por primera vez estos problemas que tienen que ver con nuestra privacidad y con la confidencialidad de nuestros datos y que ha sido una experiencia de éxito y que está siendo replicada a nivel mundial. Y sobre todo la Unión Europea tiene una característica que a mí me gusta siempre repetir, por el propio interés que tienen los agentes de operar en nuestro propio mercado. Es decir, somos el lugar más próspero de la Tierra. Somos un continente que tiene casi 500 millones de personas con el mayor índice de bienestar y por lo tanto quien quiera operar aquí, nadie quiere dejar de operar aquí, tiene que adaptar su normativa y su operativa a nuestras normas. Y lo que suele ocurrir es que una vez que haces un esfuerzo tan grande como ese, pues sueles acabar regulando todo tu comportamiento a nivel mundial bajo esos estándares tan exigentes. Sin tener en cuenta que también, como decía, algunos países ya simplemente replican lo que hace la Unión Europea. Esto está ocurriendo hasta en Estados Unidos. Hace muy poco hemos sabido, por ejemplo, que California, que el estado de California ha adaptado una norma muy, muy parecida al reglamento general. Quizá el estado más europeo de Estados Unidos. Sí, sí, el reglamento general de protección de datos. También es un país tan complejo desde el punto de vista de competencia que a veces no entendemos que es así. Que quizá el que no se hagan cosas a nivel federal, a nivel estatal, no significa que las normas en la práctica no estén funcionando tan bien a nivel de estados, o al menos en algunos estados son los más importantes. Usted trabaja en asuntos de derechos de la ciudadanía online, en inteligencia artificial. Yo querría preguntarle por su experiencia como usuario. Es decir, ¿cómo se comporta usted online? ¿Qué tipo de datos cede? También interpreto que para acceder a cierto contenido es usted de los que hace 70 veces clic para rechazar todas las cookies en su navegador. Bueno, ¿cómo se comporta usted que sabe de eso y cómo cree que debería comportarse el ciudadano medio? Pues me comporto no con la suficiente responsabilidad porque ahora soy muy consciente de cuáles son las implicaciones que tienen esos clics, pero es cierto que en nuestra vida diaria a veces es muy complicado tomarse todas las precauciones necesarias para operar. Y eso tiene que ver también con cómo tienen que ser las normas. Yo creo que uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tiene el Reglamento General de Protección de Datos es ese. Es decir, que exige demasiado al usuario personal, al usuario privado en una sociedad que va a mucha velocidad y sobre todo a un usuario que hace muchas más cosas aparte de eso y que sobre todo interactúa con un mercado que cada vez se está convirtiendo en un mercado cuasi monopolístico también. Es decir, que cada vez hacemos menos cosas físicamente. Es decir, nuestra vida está proyectada en red. Entonces, lo que tenemos que tender es a tener mallas de protección de carácter público de alguna manera que incluso se anticipe a un comportamiento no demasiado responsable. Dicho todo lo cual, yo soy muy miedoso en general. ¿No lleva un reloj que le mida las pulsaciones? No, no llevo nada de eso. Además, tuve la tentación y se me quitó enseguida. Sobre todo porque sé además lo que significan los datos para ese tipo de compañías que lo recogen y en cualquier caso, si los voy a ceder, los voy a ceder desde luego por algo de dinero. No los voy a ceder de manera gratuita, que es como estamos haciendo las cosas inconscientemente durante demasiado tiempo. Para eso también tenemos que poner algunas trabas. Uno de los asuntos sobre las compañías tecnológicas que nos interesan mucho en Infolibre es su propia tributación y que contribuyan al sostenimiento de las arcas públicas, a la justicia fiscal y social. ¿Esa es una utopía en la Unión Europea? No debe serlo tampoco. Hemos avanzado mucho en ese terreno desde el año pasado. Por cierto, fui yo componente de una norma que aprobó una regulación. Para que por lo menos tenga que declarar, ¿no? Sí, se llama Public Country by Country Report, es decir, un informe país a país de cuál es la operativa de las grandes empresas. De momento están circunscritas a empresas que tienen muchos millones de euros de operativa y de volumen de negocio anual, pero aquí entran constreñidas, por supuesto, todas estas grandes tecnológicas, para que de momento sepamos qué es lo que hacen, sepamos efectivamente cuánto tributan, dónde lo tributan, qué número de trabajadores también tienen, porque muchos de ellos en su retórica y en su marketing, que es perfectamente legítimo, hablan de que crean muchos puestos de trabajo. Bueno, pues hay que saber cuántos puestos de trabajo crean, hay que saber también con qué matrices trabajan y cómo subemplean algunas de sus actividades que también están fuera de nuestro control. Es decir, que a lo mejor estamos viendo, no voy a decir una marca concreta, pero vemos muy poca parte del cuadro, porque el otro cuadro está opacado. Bueno, pues la norma europea lo que pretende es obligar a todas esas empresas a desnudarse desde esa perspectiva y creo que esa va a ser la herramienta con la que los países podremos también establecer medidas efectivas desde el punto de vista fiscal. Con una salvedad, cada vez se hace más evidente que hay cuestiones que también desde el punto de vista fiscal se tienen que abordar a nivel comunitario, que solo tenemos músculo suficiente para poder domar de alguna forma a este tipo de empresas internacionales, oligomonopolísticas, colectivamente, porque nuestro margen de negociación, nuestro margen de presión con respecto a estas grandes empresas, como esta donación, cada vez es más pequeña. Y se mueve algo ahí porque da la sensación de que es un debate eterno en Bruselas, sobre todo cualquier cosa que tenga que ver con impuestos, que además requiere unanimidad, se topa siempre con una gran resistencia. Yo no sé si la victoria de Olaf Scholz en Alemania, que siga Antonio Costa en Portugal con una mayoría aumentada, España también con su gobierno de coalición pueden hacer algo o seguiremos esperando a una verdadera unión fiscal o tributaria que cambie las cosas. Yo creo que esto es un horizonte inevitable, es decir, que llegaremos ahí, yo de eso estoy seguro. Y eso es mucho decir, porque hace muy poco tiempo eso sí que parecía prácticamente una utopía. Ya en estos fondos de recuperación se crea una figura específica que es un impuesto europeo sobre plásticos, es prácticamente el primer impuesto europeo que tenemos encima de la mesa que recaudará los países y que gestionará directamente las instituciones europeas. Bueno, este es un precedente que entiendo que tiene que tener muchos más derivadas en el futuro. Pero yo digo, cada vez sobre todo lo que hay es un convencimiento mayor de que hay determinadas cosas que no hacemos bien a nivel local, a nivel estado-nación y que tenemos que cooperativizar. Y es verdad que Europa es muy compleja, también es compleja, ahora empieza a serlo incluso en los sistemas políticos. Es decir, vemos como hay algunos países que están huyendo incluso del viejo estado liberal para convertirse en otra cosa que espero que no acabe de culminar nunca. Espero que podamos retrocederlo. Pero desde el punto de vista de nuestros propios intereses y ya digo del ejercicio de la soberanía, creo que incluso los dirigentes de esos países son conscientes de que hay cosas que solo podemos hacer colectivamente. Servicios públicos, el vaciamiento, la España vaciada, la ganadería, asuntos que están copando el debate electoral en Casilla y León. ¿Qué hace usted o qué puede hacer el Parlamento Europeo para mejorar en estos, por ejemplo, tres aspectos? Bueno, en primer lugar, la gran política agrícola y ganadera que tenemos en nuestras sociedades está gestionada directamente por las instituciones europeas, que es la política agraria común. Y tengo que decir además que es una historia de éxito, es decir, que ha funcionado y que, por cierto, cada vez se está transformando en una herramienta también de sostenibilidad. Es decir, que no solo intenta dar sostenibilidad económica y continuidad al campo, a nuestro campo y a nuestra producción de productos, sino que también intenta que sea cada vez más sostenible desde el punto de vista medioambiental y también que genere estabilidad y riqueza en ese tipo de zonas que tampoco se muevan. Y que, por cierto, cada vez sean mayores. Porque también una de las enseñanzas de esta última crisis del COVID-19 es que tenemos que tender y tenemos que hacerlo ya a ser más autónomos en algunas cuestiones fundamentales. Una de ellas es en nuestra agenda agroalimentaria. Es decir, tenemos también que tener mayor capacidad de producir nuestros propios alimentos. Eso es un debate importante, igual que tenemos que tener mayor capacidad de producir nuestros propios medicamentos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos ya ese precedente. Y además, con respecto al debate de la España vaciada, que yo, por cierto, aborrezco el término, no me gusta nada, yo soy de la España esa y no me gusta nada. ¿Cómo le llamaría a usted? Pero el tema está ahí. Sí. Y habla usted, además, por volver al asunto anterior de la PAC como una historia de éxito. Y, sin embargo, estamos como estamos. Es decir, con el problema encima de la mesa, con unos datos de, básicamente, expulsión de ciudadanos, de sus entornos tradicionales a grandes ciudades y, a veces, fuera de comunidades como Castilla y León, sin que la cosa mejore. ¿Hasta qué punto estamos hablando de una historia de éxito o de una tarea pendiente? Bueno, yo creo que yo matizaría. En primer lugar, yo hablaría de la España despoblada o de la Europa despoblada o con problemas de despoblación, porque también en el debate tendemos a simplificar las cosas. Y, claro, no es lo mismo hablar de un territorio que siempre ha estado despoblado, que tiene una dinámica y una problemática muy concreta, a un territorio como el mío, por ejemplo, como León, que no lo estaba, que empieza a estarlo ahora y que empieza a estarlo galopantemente. Es decir, las medidas no pueden ser exactamente las mismas. Cuando yo digo que es una experiencia de éxito, digo que Europa lo que ha hecho, en principio es tener una agenda de qué es lo que quiere y cuánto quiere producir. Y en ese sentido le ha dado esa sostenibilidad. Quiero recordar que el PIB, por ejemplo, de agroalimentario en Castilla y León, es más del 10%. Es decir, es un elemento que tiene un peso específico gigante, ya de forma directa, no hablemos de forma inducida, y es lo que está sosteniendo la población en el campo. Pero hay muchos más debates para sostener a la población en esas zonas de interior. Hay mucha más, bueno, de interior y algunas de costa, porque Asturias también tiene este tipo de problemática. Hay debates que también son importantes. Uno de ellos, por supuesto, son los servicios públicos. Es decir, que nadie quiere servicios públicos con la misma calidad que el centro de Madrid, porque además ese territorio tiene otras cosas también que el centro de Madrid no tiene. Nadie quiere eso, ni nadie lo necesita, pero sí un mínimo de dignidad desde el punto de vista ciudadano y ciudadanía. Es decir, que no tenga que recorrer kilómetros y kilómetros para poder tener una consulta con mi médico. Y que no tenga que esperar tantos días o que tenga esos servicios fundamentales, que tenga un cartero o una entidad financiera que de vez en cuando pueda pasar y pueda darme servicio, que tenga servicios de internet también de cierta calidad para que yo pueda trabajar en mi territorio. Había un ejemplo, hace muy poco tiempo, hay un producto de mucha calidad en León, que es muy conocido en toda la región noroeste. No sé si a ti te sonará que tú que eres gallego. Son las mantas del Val de San Lorenzo. Sí. ¿Ves? Son unas mantas muy especiales que se producen de forma artesanal. Bueno, hace poco compré unas de esas mantas y hablaba con el productor y lo que me decía es, no encuentro gente para trabajar aquí. Sí, todo lo que produzco lo exporto. No tengo problema, pero me quedo muy corto porque no encuentro gente para trabajar aquí porque nadie quiere vivir aquí. Y eso tiene que ver con las condiciones de vida también. Entonces, cuando hablamos del consultorio médico y de abrir las urgencias rurales, que es un gran debate en Castilla y León, sobre todo de no cerrarlas como pasa ahora, no solo estamos hablando de darle servicio a las personas que están o a la población envejecida, estamos hablando de darle sostenibilidad también a poder habitar esos lugares en el futuro. Bueno, pues eso es un debate que también hay a nivel europeo y que también se está sustanciando a nivel europeo. No en vano, uno de los objetivos de este plan y de estos fondos de recuperación es combatir la despoblación, que también es un problema en otros países de Europa. Quizás España es el más acentuado. ¿Y eso se hace con dinero? Yo creo que con dinero, por supuesto también, con incentivos fiscales, es decir, habrá que modular y equilibrar unas medidas u otras. Y se hace también con un debate que a mí me parece básico y fundamental, de desconcentración de algunas instituciones. A mí me llama muchísimo la atención que existan esas resistencias ante eso, porque, en fin, mi territorio León es igual de España que Madrid. Y, por cierto, con una calidad de vida que tengo que decir desde mi perspectiva y con esas salvedades que tienen que ver con el deterioro que están teniendo los servicios públicos ahora, pero hasta este momento con una calidad de vida, bajo mi punto de vista, mayor que la que tiene Madrid. Cosas diferentes. En fin, ¿por qué no va a estar en una institución de carácter nacional o autonómico? Porque en Castilla y León no tenemos ni eso, no tenemos ni descentralizada la comunidad. ¿Por qué no va a estar en una institución en León o en cualquier otro lugar? Eso también es un debate importante para fijar población. ¿Los fondos europeos son justos con Castilla y León? Yo creo que son más que justos. Es obvio también que la propia dinámica electoral está produciendo unos mensajes también muy extravagantes y simplificadores de la realidad. Para empezar, si habláramos en términos económicos puros y duros, en términos estadísticos, Castilla y León es la quinta autonomía que recibe más fondos europeos en este momento. La quinta comunidad autónoma. No somos la quinta en nada, ni en población, ni en... Es decir, desde ese punto de vista estaría sostenido ya el debate y terminado. Pero yo creo que es importante hacer pegagogía. Estos fondos europeos no son competitivos. No son para que Francia y España compitan o para que compitan territorios dentro del propio país. Son fondos que son finalistas, son para modernizar nuestra economía, son para hacerla más sostenible, son para fijar población. Y en ese sentido no hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda y que nadie la tenga, de que si hay proyectos interesantes para todo eso, nada se va a quedar sin financiación. Hace poco hemos conocido que una determinada comunidad autónoma, que es Murcia, se quedaba sin fondos europeos para una cuestión muy concreta y se quejaban amargamente y hablaban de... Bueno, esa comunidad autónoma no presentó ningún proyecto. Y esto es lo que puede ocurrir. Es decir, que si no se gestionan bien estos fondos, si no se aprovechan las oportunidades, se pueden perder proyectos. En ese sentido, por ejemplo, en Castilla y León tenemos un problema enorme, que es que la Junta de Castilla y León está gestionando y haciendo de su capausallo. Pero no ha establecido, por ejemplo, ningún organismo para permitir a los pequeños inversores, a emprendedores locales o incluso a ayuntamientos pequeños que pueden tener un proyecto interesante poder gestionar algo tan complejo, al final que lo es la gestión de este tipo de fondos. Precisamente porque tienen muchas seguridades, es ciertamente compleja. Lo normal es que se habilitaran mecanismos para facilitar esa gestión a esos pequeños emprendedores, a esos pequeños actores. Bueno, ojalá esto a partir del 13 de febrero cambie. Pero ya digo, los fondos europeos en ese sentido no son competitivos. Hay que cambiar completamente el chip. ¿Cómo explica que el Partido Socialista que ganó las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León ahora vaya en absolutamente todos los sondeos en segunda posición, en una comunidad presidida o gobernada por el Partido Popular desde 1987? Bueno, es verdad que es una comunidad que sociológicamente es diferente a otros territorios. Es más conservadora, eso es conocido, pero no en vano es verdad que también estamos gobernando la mayor parte de las capitales. Es decir, la realidad, por ejemplo, que a nivel ciudadano urbano, más que ciudadano urbano, a la realidad que hay en el campo es ciertamente diferente. También tenemos una población más envejecida que en otros lugares, que tiende a ser más conservadora, pero el Partido Socialista, como bien acabas de comentar, ganó las últimas elecciones autonómicas, ha ganado las últimas elecciones generales. Yo lo que creo es que el Partido Popular salía muy dopado en las encuestas y esta corrección que se está produciendo progresivamente tiende a reflejar mucho mejor cómo está el mapa electoral en este momento. Yo apuesto a que el Partido Socialista va a ganar también estas elecciones. ¿Qué te ha dicho? Lo comprobaremos después de las elecciones, que son además muy pronto. ¿Cometió el Partido Socialista un error al desautorizar al ministro Garzón o al desvincularse o al decir que hablaba a título personal? Es decir, ¿toda esta polémica de las macrogranjas y de la carne ha sido de alguna manera un tiro en el pie del Partido Socialista en el inicio de la campaña? Bueno, yo creo que en primer lugar hay una cosa importante en los gobiernos que son organismos colegiados y se establecen competencias de gestión sobre algunas cosas y yo creo que es importante que de las cosas relacionadas con cada una de las materias hable el ministro en cuestión, más allá de que un ministro de consumo pueda establecer recomendaciones. Pero creo que es muy importante que al menos se coordinen algunos mensajes con los titulares del área porque hay cosas que a lo mejor pueden ser verdad pero pueden ser extemporáneas. Esto es un ejemplo o hay cosas que pueden ser verdad pero que tienen muchos matices. Yo creo que eso pasa con el debate de las macrogranjas. No todas las grandes explotaciones son macrogranjas ni todas responden a la misma problemática y en ese sentido, como digo, yo creo que ese fue un poco extemporáneo y quizá un poco simplista. Dicho todo lo cual, en el fondo yo comparto esas declaraciones. Yo mismo en mis redes sociales apoyé esas declaraciones o apoyé el fondo de esas declaraciones y en el gobierno yo creo que ha habido un poco de todo. Ha habido todo tipo de declaraciones más matizadas, más duras y yo creo que al final un cierre de filas por parte del presidente del gobierno luego la derecha ha aprovechado ese mínimo resquicio que se intuyó que podía existir pero ha sido un debate también yo creo que adulterado que incluso ha ido desapareciendo igual que llegó. Porque la realidad en el campo de Castilla y León o en el campo de España es completamente diferente. Sobre todo porque yo creo que todos estamos en el territorio en realidad contra esos macro proyectos, esas macro granjas que al final lo que hacen es de pauperar todo el entorno local. Si hablamos por ejemplo también de despoblación eso es importante. Ese tipo de explotaciones crean muy poco empleo, son muy contaminantes o son muy impactantes en el medio y sobre todo eliminan mucho pequeño empleo. Mucha gente que vive precisamente en esos territorios que además por cierto dejan su riqueza en esos territorios porque estamos hablando además de explotaciones que muchas de ellas tienen titularidad incluso internacional. Pero ya digo yo creo que hay que ser prudente y en un mundo además como el que vivimos que va a tal velocidad que hay tal necesidad además de generar debates, de generar contenidos, yo creo que hay que ser muy prudente con cómo se dicen las cosas y cuándo y dónde. Hay otro asunto sobre la mesa de gran importancia para los castellanos y los leoneses cómo es el precio de la luz. Usted que además conoce bien la reconversión minera, compleja en los últimos años, en las últimas décadas, ¿cómo ve esa taxonomía verde y esa transición ecológica que hay quien dice que también tiene una factura y que puede al menos en esa transición hacia esa economía verde provocar una factura de la luz inasumible para muchas familias? Bien, efectivamente cuando se hace una transición tan importante como es la transición energética, efectivamente se remueven muchas de las estructuras con las que además incluso estamos acostumbrados a vivir en el pasado, entre otras cosas que generaban determinados puestos de trabajo, actividad en algunos lugares, una vez que ya se ha desconectado y se ha desenganchado ya la energía térmica y se ha terminado el carbón en España, yo creo que lo único que hay que hacer y la única solución sensata a esta situación es acelerar en la medida de lo posible esta transición, precisamente para que la factura sea la menor posible durante el menor tiempo posible y al mismo tiempo tener previsto que los costes que todas las transiciones de estas características tienen costes no los paguen los que menos tienen o los consumidores en término final, sino que esté aquí distribuida entre quienes pueden más y quienes pueden menos y en ese sentido yo creo que el gobierno ha hecho cosas en un momento en el que ha habido una tensión sobre todo que tiene que ver con el gas y con coyunturas internacionales tan importantes pues el gobierno ha actuado fiscalmente, ha utilizado la capacidad que tiene fiscal para reducir la factura. Yo tengo que decir personalmente, alguien me lo feó hace poco en redes sociales, pero yo no tengo una factura diferente porque sea diputado del Partido Socialista, yo he pagado menos de factura esta última parte del año de lo que pagué el año anterior, sé que no es mi caso el de todo el mundo, pero también sé que hay mucha gente que le ha ocurrido lo mismo. El gobierno dentro de sus competencias y de sus posibilidades ha reducido, ya digo, la carga fiscal y por lo tanto la factura que ha llegado ha sido menor para los ciudadanos o todo lo menor que se ha podido y a partir de este momento yo espero que lo que se haga es corregirse esa dinámica internacional y que de alguna manera también con los mecanismos sociales que existen. Ya digo, no solo existe la herramienta del elemento fiscal de coyuntura, sino está el bono social para la gente que menos tiene y menos puede y también hay otro tipo de herramientas, pues el salario mínimo que se ha subido, el ingreso mínimo vital, hay otro tipo de herramientas que también tratan de que la gente que menos tiene y que puede estar más afectada tengan también más herramientas para poder afrontar esta situación. Pero ya digo, el término final, en realidad lo que tenemos que hacer es acelerar en la medida de lo posible esa transición y que tengamos una energía verde lo antes posible para precisamente no tengamos... Dejar de depender de otros, ¿no? Sí, y sobre todo que no tengamos esas tensiones durante más tiempo. ¿Cree que las elecciones en Casilla y León van a marcar el ciclo electoral o van a tener un gran impacto en el conjunto del país? ¿Cree que pueden alterar las dinámicas políticas nacionales? Depende del resultado. Yo creo que se convocaron en unas circunstancias muy concretas y sobre un sobreentendido que impuso de alguna manera el Partido Popular que es que iban a arrasar en las elecciones y que iban a ganar y en ese sentido se convocaron y además esto no se ha callado, es decir, esto se ha dicho abiertamente. Se convocaron no porque en Castilla y León estuviera pasando nada ni porque los ciudadanos se fueran a ganar o a perder, sino que se convocaron porque Casado necesitaba un gran triunfo para poder reforzar sus opciones a Moncloa. Entonces, en ese sentido, todo lo que no tenga que ver con ese resultado pues muy probablemente sí que influya en la agenda nacional. Ese resultado no se va a dar, evidentemente, pero ya digo, si el topetazo que se va a pegar el Partido Popular en estas elecciones, que yo intuyo, al final es tan fuerte, pues es posible que todo lo que tiene que ver con el liderazgo de Pablo Casado en la situación del Partido Popular evidentemente influya. Yo espero, sinceramente, y lo digo como ciudadano más que como miembro del Partido Socialista, aunque como socialista también se deriva mi forma de ver la vida, espero que el Partido Popular aguante ciertamente esta tensión que tiene por la ultraderecha y que no sea sorpasado de ninguna forma ni cerca por la ultraderecha en Castilla y León, pero creo que hay un peligro cierto. Lo que se aclara es que Vox va a subir, es decir, ahora creo que tiene un procurador, un diputado, digamos, en las cortes de Castilla y León y hay encuestas que le dan hasta 10. ¿Cuál es el tope de Vox y cuál es la magnitud de la amenaza de la ultraderecha? Pues yo creo que nadie lo sabe, nadie lo sabe porque la tendencia del Partido Popular es bajar y además de manera galopante y ya digo, lo están reflejando hasta en las encuestas que están siendo publicadas. Entonces nadie sabe dónde está ese límite porque tienen un liderazgo muy pequeño, muy fuerte, muy débil que es el de Mañueco, que es una persona que perdió las elecciones, el primer candidato del Partido Popular que perdía las elecciones desde hacía 35 años. Eso lo dice todo y lo dice bastante y un casado también que tiene una credibilidad muy puesta en solfa y que por cierto cada vez es menor según va pasando la campaña electoral. Entonces esto no se sabe que puede deparar en el futuro. Lo que está claro es que el PP en el mejor de los escenarios habrá cambiado a un vicepresidente de Ciudadanos para tener un vicepresidente de la ultraderecha en Castilla y León. Qué menudo negocio tanto para ellos como para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Yo cada vez que pienso en un vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox que ha dicho cosas como que los que llevan fular son unos jolandrones o que a los negros les huele el aliento. Yo cada vez que pienso cosas como esas de verdad que como ciudadano me aterro. Pero es lo que ha querido el Partido Popular y espero que no les dé el día 13 la suma entre los dos. Yo creo que tenemos posibilidades de poder evitarlo. La subida de Vox consolida las opciones de una coalición de gobierno progresista es decir divide y vencerás. Hombre en términos puramente electorales en términos puramente demoscópicos pues puede que se dé ese escenario puede ocurrir pero ya digo yo que tengo una forma determinada de ver la vida prefiero un Partido Popular fuerte prefiero a mí lo que me gustaría es un Partido Popular lo suficientemente fuerte como para poder generar alternancia es decir que no estemos eternamente en el gobierno porque tampoco creo que eso sea bueno y provocar que vuelva un Partido Popular por cierto más limpio que el que hubo que haya superado su relación tan íntima con la corrupción y moderado como son los partidos populares de todos los países de Europa Occidental como es el Partido Popular Alemán o incluso el Partido Popular Francés hace poco hemos visto que esa tensión ha existido dentro del Partido Popular Francés y han ido a unas primarias en las que al final ha ganado la candidata moderada que por cierto también inmediatamente mostró que era la que mejor funcionaba electoralmente que esta es también una de las lecturas que no acaba de entender Pablo Casado entonces yo espero que eso sea así pero ya digo si seguimos con esta actual dinámica de los acontecimientos pues nadie sabe dónde puede deparar Vox y dónde puede acabar o caer el Partido Popular otros ejemplos hemos visto de partidos tradicionales que han caído y se han casi diluido Hace unos años usted lo recordará bien en el Partido Socialista en crisis había una posibilidad o alguien lo decía así de sorpaso del partido a la izquierda del Partido Socialista Podemos Unidas Podemos hoy eso parece absolutamente descartado pero al mismo tiempo el Partido Socialista necesita aliados en la izquierda y que resistan y que tengan una cierta fortaleza y consistencia teniendo en cuenta la ley electoral que tenemos yo quería preguntarle cómo analiza lo que está pasando en ese espacio de la izquierda que está revuelto es evidente y si cree que Yolanda Díaz puede encarnar el proyecto que es necesario para en conjunción con el Partido Socialista pues armar mayorías institucionales Yo comparto la primera parte del análisis es decir que es verdad que haya una izquierda a la izquierda del PSOE que de alguna forma aglutine a una estructura que existe dentro de la sociedad española y que parece que no va a desaparecer que es ese tipo de votantes y que también los movilice que no se queden sin prácticamente huérfanos en unas citas electorales y en segundo lugar hombre yo voy a ser prudente no me voy a meter en lo que tiene que ver con la gestión interna de Unidas Podemos pero sí creo que todo lo que sea un candidato o una candidata que gestione su tarjeta electoral con cierto pragmatismo pues le vendrá muy bien a Unidas Podemos y le vendrá muy bien a la izquierda en general o conjunto de la izquierda y a la democracia española yo espero que en este caso las propias tensiones internas que tienen que ver pues con visiones de la vida mucho más intransigentes creo y mucho más sectarias y no acaben por dinamitar Unidas Podemos que sea competitivo electoralmente ya digo yo a veces me llama la atención aprovechando esta primera reflexión me llama la atención como incluso a veces en redes sociales veo y PSOE lo que quiere es acabar con Yolanda Díez porque sabe pues ya les digo yo que no al PSOE le interesa un Unidas Podemos que esté fuerte porque hace mucho tiempo que creo que PSOE y Unidas Podemos ya no compiten que no hay prácticamente transferencia de votos entre unos y otros competimos en lugares diferentes lo que se trata es de que Unidas Podemos sea capaz de movilizar a todo ese electorado al que el PSOE no llega ¿le gustaría ver a Yolanda Díaz en el PSOE? ¿le augura más futuro a Yolanda Díaz en el PSOE que en Unidas Podemos? No Yolanda Díaz hasta donde yo sé no sé si lo sigue siendo pero hasta donde yo sabía era miembro del Partido Comunista y entonces bueno es difícil que tenga un espacio importante en el PSOE más allá de que el PSOE es una familia muy grande un partido precisamente de mayorías en el que tenemos sensibilidades que van desde el socioliberalismo hasta tendencias incluso más a la izquierda que la socialdemocracia clásica pero bueno yo creo que es Yolanda Díaz está bien donde está y como digo es importante que también haya buenos cuadros electorales en otra izquierda que no sea el PSOE Estamos a última pregunta yo creo que en el Ecuador más o menos de su de su mandato como diputado europeo las elecciones son en 2024 si no me equivoco ¿qué indicará que usted ha cumplido con su misión en el Parlamento Europeo? es decir ¿qué tipo de objetivos definirán su éxito como eurodiputado? y si usted se atreve ¿dónde cree que estaremos en 2024? es decir ¿cómo cree que estará España dentro de dos o tres años teniendo en cuenta que todo sucede a una velocidad de vértigo? Empezaré por España yo creo que España estará mucho mejor de lo que está en este momento es decir se habrán ejecutado ya el grueso de los fondos del Plan de Recuperación Europeo se habrán implementado también las medidas de estímulo que ha plantado el gobierno de España y yo creo que la tendencia va a ser a reducir cada vez más el desempleo a crecer más a crecer mejor y más sostenidamente y también estaremos en un momento en el que habremos avanzado bastante en la transición tanto energética como de nuestra propia economía ¿no? en algo mucho más sostenible y de futuro y más competitivo por cierto a nivel internacional yo espero que Europa pueda responder a los mismos parámetros que estoy con los que estoy analizando España espero también que hayamos solucionado algunos de los problemas que tenemos internamente que tienen que ver con esto con la huida del imperio de la ley en algunos países miembros sobre todo Polonia y Hungría y algunas validades que parece que empiezan a aparecer en Bulgaria espero que eso sea así y espero por cierto espero por supuesto también que Castilla y León en ese momento esté gobernada por un presidente socialista por Luis Tudanka y podamos de alguna forma revertir esa tendencia que nos ha hecho perder casi 200.000 personas en los últimos 10 años que podamos por lo menos probar otras cosas podamos al menos intentarlo porque el otro día escuchaba al presidente actual de la Junta decir con esto de la despoblación que era un problema que le afectaba a mucha gente como diciendo bueno como le afecta a mucha gente bueno pues más de muchos sí digo pues quítese de ahí si no se ve capaz quítese de ahí dije a los demás intentarlo y después personalmente pues bueno nadie tiene un examen no hay una no hay una pauta a la que respondas con respecto a los objetivos que has cumplido los que no yo en este momento estoy razonablemente satisfecho con mi labor hasta aquí también es verdad que uno suele ser indulgente con uno mismo espero que al terminar pueda estarlo igual de satisfecho hay cosas que para mí son muy importantes la ley de inteligencia artificial que estará seguramente terminada a final de este mandato la ley por cierto también sobre datos que va a venir inmediatamente también a debate seguramente al Parlamento Europeo en este mismo año hay cuestiones que tienen que ver también con el avance en derechos del sector cultural que también estamos intentando introducir en la agenda una especie de estatuto del artista como existe el debate aquí a nivel nacional pero también cuando hablamos de condiciones mínimas a nivel europeo es decir cuestiones que para mí son muy importantes que tienen mucho peso en mi agenda y que como digo espero que al final de mi mandato las cosas estén un poquito mejor con mi modesta y humilde aportación de lo que estuvieron al principio así que bueno ese es mi deseo pero ya digo uno tiende a ser más indulgente con uno mismo que los demás serán los demás los que al final valoren mi trabajo ahí estaremos para pasar el algodón y ver si usted supera la prueba muchas gracias Iván García del Blanco erudiputado socialista y hasta pronto muchas gracias Daniel un saludo